Las primeras veces que iba a un casting y tenía que anunciar un yogurt y lo hacía fatal. Decía, soy, estuve en Bellas Artes y no puedo hacer un anuncio de yogurt porque me puse tan nervioso que estaba temblando. Ok. Cuando pasas todas esas etapas de fracasos, por llamarlos de alguna forma, y tu primera escena que... ¿Sí crees que son fracasos o no? Porque te hiciste como... Es que no creo que sean fracasos porque al final, si no hubiera yo tenido eso, no estaría donde estoy ahora. Ok. Si no hubiera hecho Rabiosos Sol no estaría donde estoy ahora. Si no hubiera... Justo ayer, justo ayer platicaba con alguien, fue la lectura de guión de la peli que voy a hacer con Ernesto Contreras. ¿Qué se llama? Se llama El Último Vagón. Tengo escenas contadas. Mi personaje es, digamos, en el futuro de la historia. Y esas lecturas de guión me ponen muy nervioso desde siempre. ¿Por qué? Porque yo necesito, así como esta entrevista, yo necesito empezar a calentar, empezar a hablar para empezar a sentir la sangre en el cuerpo. Igual para actuar. Y entonces en esas lecturas todos alrededor de una mesa ponen el texto y yo nada más entro a decir buenas doña Lucía. ¿Y tienes que hacerlo ya en el estilo o es nada más leerlo? No. Generalmente las lecturas solo son para escuchar el coro total y como escuchar el ritmo de la historia en sí misma. no es un casting ni es una... Pero no tienes que entrar en papel. Sí, en Kindle. No, me refiero a no entrar en el papel. No. Digo, si decides hacerlo, si a ti no funciona, claro, nadie te va a decir oye, no actúes. Pero a mí me pone muy tenso porque a mí sí me gustaría pararme, por ejemplo. Y sentir este... A veces muevo cosas, ¿no? Si digo, aquí está su café, doña Lu. Sí tengo que hacer algo, aunque sea la mano. Aquí está su café, doña Lu. Si no, no siento y entonces se van a... Aquí está su café, doña Lu. Y me siento raro leyendo así y solo tengo líneas así... Aisladas. Aisladas, ¿no? Entonces estaba al grado de estar temblando ayer, ¿no? Qué loco. Porque ni siquiera está sobre ti el foco. No, no, no. Y además es una lectura. Además la has hecho 80 veces. Pero eso hace 10 años me descontrolaba. Eso hace 10 años yo decía... Ah, peor. ¿Qué te pasa? Esto no puede ser. No eres actor y te castigas un montón. Y ahora más bien dices, así soy. Y le contaba a esta persona ayer fíjate qué cagado. Estoy temblando pero ya sé que así soy. Ok. Y estoy temblando y me veo y digo pero no, me pone mal. Así soy porque yo en estas lecturas de diálogos aislados la primera lectura me caga, me pone bien nervioso. Pero ya está. No tengo que pelearme como antes porque antes me estaba conociendo. Ya, y es peor. O sea, entras en tu cabeza, ¿no? Sí, hasta piensas que tienes algo neuronal o tienes un tumor o... ¿Por qué me pongo tan nervioso antes de dar función de teatro? Dices que tiemblas mucho de las manos en general, tú aparte, ¿no? Yo tiemblo mucho, sí. Yo siempre tiemblo. Siempre como crudo, hace cuenta. Sí. Ok. Pero te vas conociendo y dices, así soy, qué bonito que ya conozco mi proceso. Cuando lleguemos a set, otra historia será, ¿no? Igual estaré nervioso. No peleas, ya lo abrazas y dices, ok, chingón. Así soy, no hay pedo, me ha funcionado. Exacto. Gracias. Gracias.